Hoy me da mucho gusto entrevistar a René Valerio y a su familia, un caso con el que me identifico mucho porque es un niño que convenció a sus padres de volverse vegetarianos. Hola René, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, yo desde niño, desde bebé, me daban la carne y yo siempre... Bueno, yo nunca quise la verdad la carne, ni el hígado, ni nada de eso. Yo regresaba de la escuela y le decía a mi mamá que cómo era posible que un pollito estuviera en un plato y yo me lo estaba comiendo. O sea, yo nunca entendí eso de la vaca, ni nada. Y pues, después de mucho tiempo, hace ya cuatro años, fuimos ya oficiales de que dijimos, pues ya vamos a ser vegetarianos. Ya bien, bien, yo toda la vida fui vegetariano y ya empezamos a investigar. Bueno, yo te invito a que te hagas vegetariano porque es rico, es variado y recuerda que los animales son para cuidarlos y no para comerlos. Vamos a hablar, vamos a conocer un poco más sobre los veganos. A los tres años de edad, René tuvo un cambio radical en su vida. Desde muy pequeño le dije a mamá que no me parecía justo el comer, pues yo los veía como nuestros amigos, nuestros familiares. Y yo crecí rodeo de gatos, de perros. René pertenece al 9% de la población vegana en México. Es decir, aquellos que no consumen alimentos de origen animal. Comemos carne de soya, de trigo. En una tienda naturista compramos todo. También hay chorizo, hacemos choriqueso con tofu, leche de almendras, nada de huevo y nada de queso, ni leche. Y pues se come normal, hamburguesas, hot dogs, lo que tú quieras, todo se puede hacer vegano. La familia de este joven también se ha unido a este tipo de alimentación. Es un cambio muy distinto porque es muy difícil que nos enfermemos. Tendría que ser algo echado a perder o algo caducado porque realmente es muy difícil que te enfermes comiendo esto.